En estos días de distanciamiento social, mi familia ha disfrutado de platos tan sabrosos como mi pollo frito a la sagrario. Hoy, junto a Aceite Crisol, quiero enseñarte todos los secretos para el pollo frito más sabroso. Para hacer esta receta de pollo frito a la sagrario, necesitaremos un pollo de aproximadamente 3 libras, cortado en trozos y al que le hayas quitado el exceso de grasa, de piel o los huesos, en caso que así lo prefieras. Una vez limpio y seco, lo vamos a sazonar con jugo de limón, pimienta, orégano molido y sal. Y un poco de diente de ajo majado. Y lo vamos a dejar marinar por lo menos 15 minutos, pero ideal de un día para otro. Continuamos sazonando con sal y pimienta, harina, huevos y un poco de pan rallado. En este punto, pasamos nuestras piezas de pollo. Primero por harina, luego por huevo y luego por nuestro pan rallado. Todas las mezclas sazonadas con sal y pimienta. Ahora vamos a calentar nuestro Aceite Crisol. Una vez nuestro Aceite Crisol esté caliente, introducimos las piezas de pollo y cocinamos hasta dorar. Dejando por lo menos 10 minutos las piezas más pequeñas y hasta 12 minutos las más grandes. Ponemos a reposar nuestras piezas sobre papel absorbente. La forma más segura de saber que tu pollo esté gocido es utilizando un termómetro para carne. Cuando marque una temperatura por encima de los 170 grados Celsius, sabemos que el pollo está perfecto. Me encanta la idea de llevar mi pollo ya frito a un horno precalentado a 300-350 grados y dejar por 10 o 15 minutos para que se me ponga aún más crocante. Disfruta de este pollo delicioso y crujiente. Todos juntos en familia mientras se quedan en casa. Que lo disfrutes. ¡Gracias! 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 Gracias.